Hola amigas, hoy bordaremos esta linda y sencilla flor de fantasía. Acompáñame y verás que es muy fácil. Creaciones de alta calidad Este es el diseño de la flor que vamos a bordar. Esta parte del pétalo la bordamos en puntada o jalo festón. Tenemos en cuenta de hacer las puntadas ligeramente separadas. Acá estoy utilizando una hebra de hilo perle color rosado, pero también la podemos realizar con cualquier clase de hilo o con lana. Después rebordamos la orilla con otra puntada o jalo festón que quede solo alrededor del hilo. Esto lo hacemos para darle más volumen y logre resaltar un poco más. Te invito a suscribirte a este tu canal Artes de Olga y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Ahora con hilo verde vamos a hacer una puntada recta por en medio de cada puntada o jalo festón que hicimos para rellenar esta parte del pétalo. Luego en el espacio que quedó en el centro del pétalo cruzamos la aguja de abajo hacia arriba y hacemos una puntada castón de la siguiente manera. Tomamos el hilo lo giramos de manera que quede una argolla la cual pasamos a la aguja. Este proceso lo hacemos aproximadamente 20 veces. Después jalamos la aguja hasta que cruce totalmente el hilo, acomodamos el castón y la cruzamos para atrás para fijar la puntada. Seguido de esto cruzamos la aguja al lado de esta puntada y hacemos otra puntada castón tomando el hilo con la otra mano para pasarlo a la aguja. Este lo hacemos de igual tamaño que el anterior. De esta manera nos queda una puntada para un lado y la otra puntada para el otro lado. Luego en medio de estas 2 puntadas castón hacemos una puntada rococó de arriba hacia abajo. Y así de esta manera nos queda bordado el primer pétalo. De la misma forma bordamos los otros pétalos. Posteriormente pasamos a bordar el centro. Lo rellenamos con puntada margarita anudada. Hacemos la puntada margarita normal y para fijarla realizamos un nudo francés. De esta manera continuamos hasta rellenar el espacio alrededor teniendo en cuenta de dejar un espacio libre en el centro. Y en el espacio que quedó en el centro le colocamos una perla número 6. Este es el resultado como nos queda bordada esta linda flor de fantasía. Como pudiste ver es muy fácil. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!